¿Qué es la desnutrición? ¿Qué es la desnutrición? No sé, cosas que se dicen, la gente lo puede comentar con relación a ciertos alimentos, los cuales pueden no ser así y uno tiene miedo porque le pasa, por ejemplo, muchas veces, ¿cómo le voy a dar tal cosa si el nene es chiquito? Y resulta que el nene ya tiene dientes y puede comer más. Y muchas veces, ojo, que nosotros creemos que los nenes son más chiquitos de lo que realmente pensamos y es porque vamos a tratarlos como bebés hasta que tengan 30 años. El tema es que hay que ver la alimentación adecuada para cada momento de la vida y no olvidarnos. Y ahora sí, ustedes van a ver en la placa cuáles son los sí y cuáles son los no. Esto nos va a dar una idea, un detalle, es un mínimo consejo para que tengan en cuenta en el momento de la alimentación. ¿Qué tenemos que hacer por no? Lo primero, no golosinas, no producto de kiosco, no jugos, gaseosas, todo lo que sea panificados, en especial, bueno, galletitas, pan, facturas, todo eso. Ustedes recuerden que si una persona tiene problemas de alimentación, tiene una capacidad gástrica quizás disminuida por la falta de consumo de alimentos durante todo este tiempo. Eso quiere decir que cuanto uno menos come, menos ganas de comer tiene. Entonces, si a una persona que le tenemos que hacer una alimentación especial para que pueda subir de peso, le damos un plato lleno de comida y así donde lo ve, ahí se va a quedar porque no lo va a poder comer porque ya la misma imagen va a decir no, es demasiado. Entonces, tenemos que hacer pequeños volúmenes, fraccionados y que al mismo tiempo se pueda comer esa comida porque si no hay un rechazo. Eso es lo que se llama anorexia o hiporexia en el mejor de los casos, en donde uno no tiene ganas de comer y encima es como que le asquea la comida cuando la ve. Entonces, no a todo lo que ocupe espacio en el estómago antes de las comidas o durante el día. No, como les decía, los jugos, las gaseosas, las golosinas, los productos de kiosco, todo lo que sea, amasados de pastelería, bizcochos, tortas, tortitas, galletitas y todo eso por un primer momento. Si a las comidas caseras, a los postres caseros, a la comida que hacía la abuela, tenemos que cocinar, siempre les digo lo mismo, tanto sea para bajar de peso como en este caso para hacer un tratamiento de rehabilitación nutricional. La comida casera siempre es mejor. Poco sencillo, pero casero. No a las sopas, no a las sopas, no a los guisos caldudos. Si el guiso es seco, está perfecto, pero si es caldudo, como si fuera una sopa, ¿qué hacemos con la sopa nosotros? Normalmente lo utilizamos para dejar de comer, para que uno no tenga hambre, da valor de saciedad, es decir, uno tiene menos apetito si toma sopa. Por lo tanto, a una persona que tiene que subir de peso, no le podemos dar sopa. Si a los horarios regulares de comida, a tener alimentación cada tres horas. Las pocas, digamos que en pequeño volumen, pero regular todos los días a la misma hora, que el cuerpo sepa cuándo le vamos a cargar ese combustible. Y ojo, no, en especial a los chicos, mientras están comiendo, que no miren televisión. O por lo menos, si no lo hacen, o sea, si no comen bien, que no miren la tele. Lo ideal sería que no la miraran durante el momento de la comida. Pero bueno, regulémoslo nosotros para que puedan hacerlo, que puedan comer y que puedan mirar. No que queden embobados con el tema de la televisión, que después no pueden hacer que coman. Y después todo un lío en la mesa, todo un reto, todo un mal momento. Y ojo con los comedores escolares. Si es necesario porque realmente el chico tiene que comer porque nos cuesta en casa el tema de la alimentación, pues entonces sí, pero o comen en el comedor o comen en casa. Porque si ustedes me dicen que comen en el comedor y después comen en casa, quiere decir que ni comen en el comedor ni comen en casa. Porque nadie puede comerse un plato de comida con un postre y a los 15 minutos estar haciendo lo mismo y seguir de bajo peso. Entonces regulen eso, que ustedes lo puedan ver en su casa, que le puedan servir la comida adecuada. Porque también es imposible que en un comedor de la escuela, una maestra con 30 chicos, se pueda fijar qué es lo que come cada uno y la comida en general no es comida adecuada a cada una de las necesidades de los niños. Así que estos consejos traten de tenerlos en cuenta justamente como para poder hacer una rehabilitación nutricional en el caso que sea necesario.